¡Vamos al mundo, al sol! Decenas de niños, niñas y jóvenes participan de los seis talleres artísticos gratuitos denominados Veranearte, enmarcados en el programa Arte en tu Barrio, del Ministerio de Culturas y Turismo. Los talleres que también están dirigidos a menores de edad no videntes, tienen una duración de dos meses y la inscripción continúa abierta. La creación de estos espacios con la finalidad de motivar, de incentivar las artes, las exposiciones artísticas y lo hacen de manera gratuita, entonces es una política del Ministerio de Culturas de llegar, de democratizar a través de las artes de manera gratuita, porque también entendemos que hay familias que quizás no se pueden dar lujos de poder pasar un curso que cuesta dinero y en este sentido el Ministerio está abriendo este espacio para que todos puedan acceder a estos cursos de teatro. Jóvenes y niños aprenden y desarrollan sus talentos para el teatro y la expresión corporal a través de los talleres gratuitos que son realizados por el Ministerio de Culturas y Turismo. Estos talleres son impartidos simultáneamente en las ciudades de La Paz y El Alto. Bueno, en esta ocasión estamos en el museo, en el auditorium del Museo de Arqueología y hemos lanzado una convocatoria con el Ministerio de Culturas y a la cual han asistido alrededor de 95 jóvenes, entre los 13 a 25 años de edad y bueno, calificamos como exitosa esta convocatoria porque se han dado cita en este tiempo donde hay vacaciones y donde los jóvenes y adolescentes quieren aprovechar su tiempo libre y qué mejor forma de hacerlo es a través del teatro. En la ciudad de La Paz, los talleres se realizan en el auditorio del Museo de Arqueología y en la ciudad de El Alto, en instalaciones de la Procuraduría del Estado. Las inscripciones para estos talleres son gratuitas y se realizan en las oficinas del Ministerio de Culturas y Turismo situado en la calle Ayacucho, esquina calle Potosí. Nosotros aquí haciendo las compras para Navidad y ellos durmiendo. Gracias. 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 Gracias.